Hola amigos de Colombia por el Mundo, uno de los contrastes más interesantes dentro del desierto de la Tatacoa es el cambio de colores. Ahora vamos al sendero de los hoyos. En contraste con la zona conocida como el Cusco en el desierto de la Tatacoa, existe un extenso territorio conocido como Los Hoyos, lugar característico por los tonos grises y verdes donde, aseguran los expertos, es debido a la acumulación de aluminio y donde se puede realmente calcular la inmensidad de sus bellas panorámicas. Es una propiedad de una familia que se asentó en el desierto hace cerca de 150 años y ha ido pasando a través de las generaciones, pero desde hace algunos años, poco más de 10 años, empezaron a entender el tema turístico. En un sitio donde hay un nacimiento, abrieron una piscina natural y luego la fueron modificando, pero adicional tiene un paisaje muy especial, tiene unas formaciones diferentes a las del Cusco. El agua no deja las colinas tan redondidas, sino con unas formas especiales y la otra diferencia es que es de color gris, el terreno es de color gris, entonces dicen que hay hartos contenidos de aluminio en el sitio. En su caminar, siga algunas recomendaciones de los expertos para que su visita sea un verdadero descanso para su mente y no se vaya a encontrar con algún tipo de problema. Promueva la economía del lugar y haga parte de la sostenibilidad del ecoturismo. Proteger el sitio, tratar de comprarle cosas aquí a los habitantes del desierto, entonces no traer un fiambre, sino venir y gastar platica acá para que la gente pueda sostener sus negocios, llevar agua suficiente, transitar por los senderos, no salirse hacia los montículos o cárcavas, porque se causa muchísima más erosión. Sienta el desierto como su mejor momento de relajación. Practique el trekking por bellos senderos, descienda y escale pequeñas formaciones rocosas, disfrute de la vegetación y aprenda de ella. Y sobre todo, comparta con una buena compañía para que la experiencia sea mucho más enriquecedora. Se ha programado para hacerse más o menos en una hora y media, dos horas, pero depende mucho del grupo caballo porque tienen ciertos niveles de complejidad dentro del recorrido. Las conformaciones, digamos, de las piedras, de los barros, de toda la arena que hay ahí, es totalmente diferente. Y pudimos ver ciertos fenómenos que se veían más bonitos en las rocas cuando estaban húmedas. Y encontrar también otras variedades también de flora, de flora en otros rincones del desierto. Me pareció muy chévere ese contraste. Venir al desierto de la Tatacoa es una experiencia inolvidable. Se lleva a uno en la memoria y en el corazón paisajes y vivencias que no se pueden vivir en otros lugares del país ni del planeta porque es un sitio realmente único.